Saludos fanáticos del baloncesto en Puerto Rico, esto es Vida de Esportes TV. Aquí estamos en la primera práctica del equipo de Las Vaqueras. Y aquí está con la dirigente Kairi Huerta. Kairi, ¿cómo te sientes en este gran comienzo? La primera práctica del tremendo equipo de Las Vaqueras. Primero que nada, buenas noches a todos. Agradecida con Dios por esta oportunidad, agradecida con el apoderado, por darme la oportunidad de ser la coach de este equipo. Estoy emocionada, contenta con las muchachas que están llegando, con el núcleo que tenemos. Hasta ahora tenemos un buen núcleo de muchachas, que son jugadoras de alto rendimiento. Y nada, esperamos que con el favor de Dios en el camino nos siga yendo bien. Nosotros sabemos el gran éxito que has tenido como jugadora. Bueno, eres una veterana joven, ¿qué es lo que vas a traer como dirigente a este gran equipo? Porque se espera que tiene grandes expectativas. Pues mira, como tú bien dices, soy una joven veterana, pero he pasado por manos de muchos coaches excelentes. Y el granito que ellos han puesto en mí, el aprendizaje que he tenido de ellos, puede ser lo que voy a llevar a las muchachas. Y mi experiencia como jugadora, nada mejor que eso, que yo soy jugadora ahora mismo, todavía estoy activa. Y poder dirigir a las muchachas desde esa mentalidad, pues para mí es un orgullo. Excelente, oye, ¿qué se va a sentir ahora el representar a Bayamón? Que como todo el mundo sabe, es un pueblo exigente, exigente. Ahora mismo tienen una cancha renovada, que es la PEPICETERO. Ponerse el nombre de Bayamón en el pecho. ¿Cómo se siente poder manejar ese tipo de presión, que es una presión buena en este caso? Pues mira, yo soy nacida y criada en Bayamón. Para mí es un orgullo, aunque no voy a ser jugadora, pero en este caso de coach, llevar el nombre de mi pueblo adelante en el baloncesto, pues para mí es un orgullo. Yo sé que la fanaticada va a llegar, porque aquí en Bayamón somos deportistas, nos gusta el baloncesto. Y espero en Dios que la fanaticada llegue a apoyarnos. Eso que te iba a preguntar ahora mismo, ¿qué mensaje tú le vas a dar a toda la gente de aquí de Bayamón que venga para acá a respaldarlo, pero también un mensaje a todos los familiares y a tu equipo, a tu jugadora, para que den el máximo y puedan obtener las victorias? Mira, el salto, ¿verdad? Les invito a que lleguen a nuestro juego, ¿verdad? Yo sé que se va a dar un baloncesto de calidad. Tenemos muchachas que vienen de la Yupi, de Bayamón, de Río Piedra, ¿verdad? Que va a ser un buen baloncesto y necesitamos su apoyo. Necesitamos el apoyo de Bayamón, la fanaticada de Bayamón, que yo sé que va a estar ahí presente, a nuestros familiares que siempre están ahí apoyándonos. Nada, las muchachas que ya saben jugar baloncesto, que vengan a dar el máximo y a sacar victorias por ahí para abajo. Excelente, así que venga aquí a apoyar el baloncesto femenino, este es Vida Deportes TV.